Tenemos solamente todavía 11% de alcaldesas y 27% de diputadas en diputación. Verdad que hay por la primera vez una mujer presidenta, se celebra esto, pero la brecha es todavía muy fuerte, muy grande, entonces pienso que es un momento donde se tiene que hacer un llamado a los partidos políticos para que muestren verdaderamente, nos presenten su estrategia para asegurar que verdaderamente más mujeres llegan, no solo como candidata, pero candidata en posiciones que saben que van a ganar, porque candidata la pueden poner en muchas cosas, pero es solo para hacer el check que están allá, pero en un puesto que se sabe que hay posibilidad de ganar, allá es donde es importante. Pero naturalmente el tema de la violencia de mujeres y niñas es algo que no solo no tiene que seguir verdaderamente chocando, no solo llamando naturalmente, haciendo un esfuerzo y verdaderamente levantando la voz, porque es verdaderamente algo inaceptable que en el 2024 estamos todavía en una situación donde contamos la vida de una mujer más de una vida al día. Entonces esto tiene que ser el momento en el cual la conciencia social de un país, la conciencia de un país se puede verdaderamente levantar y decir, bueno, aquí verdaderamente tenemos que darle un cambio. Y en ese sentido, verdaderamente el lema, yo pienso que alguna vez no nos ponemos tampoco a pensar que es el lema de las mujeres, no queremos libre de violencia y viva. Imaginarse que estamos en el 2024 y me tengo que celebrar que estoy viva, cuando es mi derecho de ser viva, cuando es mi derecho de caminar la calle, cuando es mi derecho de estar segura y libre de violencia en mi casa. Pero esto no es la realidad en la cual estamos. Hay mujeres que en este momento, en este minuto, en esta hora, no saben si van a estar vivas en la hora después. Y no hay nadie que la está apoyando. O no hay bastante, disculpa, no hay bastantes personas, instituciones que la están apoyando. Esto es donde estamos fallando. Cuando hablamos verdaderamente de la capacidad de dar un cambio, naturalmente asegurar que esta mujer que en este momento están viviendo un momento y realidad de abuso, de violencia reiterada, repetitiva y otro, puedan encontrar verdaderamente una institucionalidad que la pueda acompañar y apoyar. Pero allá queremos naturalmente reconocer el esfuerzo que se están haciendo alrededor de los datos. Los datos son importantísimos, por eso que estoy aquí, por eso que acompañamos también la viceministra y todo el trabajo que estás haciendo en el Ministerio de Seguridad. Hay más datos, pero estos datos nos tienen que ayudar también a decir, bueno, cambios se tienen que hacer. Porque los datos son buenos, los mantenemos, se los decimos, pero se los mantenemos solo para recordarnos que una mujer, más de una mujer, cada 24 horas, es asesinata en Honduras. Bueno, tenemos que dar un paso allá y decir, bueno, ¿qué voy haciendo para romper y cambiar este patrón en este sentido? Entonces, yo pienso tres puntos muy rápidos de mi parte. Primero, reconocer y fortalecer la organización de las mujeres, la organización feminista. Si no es por esta voz que acabamos de escuchar, si no es por este trabajo, este enfoque, no estaríamos tampoco donde estamos ahora, porque las leyes que han pasado en este país han pasado gracias a las mujeres luchadoras, como también mañana conmemoramos las mujeres que han luchado para que la hondureña pueda tener el voto, el derecho al voto, o yo también en mi país, el derecho al voto en este sentido. Entonces, tenemos que reconocer el importante, fuerte liderazgo de la organización de la muerte, de la organización feminista, y reconocerla como defensoras de los derechos humanos, defensoras de verdaderamente de la democracia, y que tengan verdaderamente un reconocimiento en términos también de posicionamiento, de diálogo, de intercambio, y felicitar para el trabajo también de resistencia que están haciendo. Primero. Segundo, naturalmente, que esto tiene que ser una respuesta del Estado. Yo lo digo, esto requiere un acuerdo también entre los tres poderes del Estado. Si hay compromiso, todos dicen que hay compromiso, bueno, que se traduzca en un acuerdo de los tres poderes del Estado, que estos tres poderes del Estado dicen verdaderamente, ¿cómo articulamos para asegurar que el trabajo del Esecutivo asegure también después, que con el trabajo del Legislativo y del Judicial se pueda verdaderamente llegar a la, prácticamente a la zero impunidad? Porque esto es donde estamos, el desafío que tenemos, uno de los grandes desafíos es el 99% de impunidad. Entonces, eso significa también que el mismo poder del Estado tiene que cambiar su modalidad de hacer la cosa y ver cómo fortalecer esto. Tercero, nunca, nunca podemos olvidar las víctimas. Nunca podemos olvidar no solo las mujeres que no están ya con nosotras, pero las familias que se dejan atrás, los huérfanos, los niños y las niñas, pero también olvidar las mujeres que podrían ser las próximas. Entonces, el enfoque tiene siempre que ser en las víctimas, no en el sentido de victimización, pero en las sobrevivientes en las que verdaderamente luchan cada día. Entonces, allá tenemos que pensar, naturalmente, a respuestas integrales, en términos de desarrollo económico, desarrollo social. Y por esto, que cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de lucha contra la violencia a Samuera y Sinuña, no estamos hablando de un pequeño sector, estamos hablando de algo que es central al desarrollo. ¿Cómo puedo luchar a erradicar la pobreza extrema se no voy tocando e entrando nel tema de la violencia a Samuera y Sinuña?